Vamos a hacer un GIF animado con unas maíces que se van a convertir en palomitas. Primero voy a hacer un archivo nuevo, de un tamaño, en este caso, 94 x 768, resolución 70i, voy a poner 150 que es resolución, y RGB. Vale, contenido del fondo, transparente en este caso, vale, y le voy a poner palomitas, el nombre, palomitas GIF, perfil, le ponemos la doverger 98, y listo, creamos. Vale, este es el original, y ahora vamos a ir pasando los elementos de un lado a otro, ¿no? De un maíz también, lo pasamos aquí. Vale, ya podemos cerrar este y este. Primero lo que voy a hacer es reducir el tamaño, porque es muy grande, maíz. Y también de la palomita, ¿eh? En control T, y algo más pequeño. Vale, tal que así, más o menos, puede ser. Vale. Este voy a poner maíz. Y a este, pues palomita, ¿no? Voy a esconder la palomita por ahora. Bueno, el orden sería al revés. Y voy a hacer un montón de maíces, ¿no? Voy a duplicar, pues bueno, así más o menos a ojo, ¿vale? No voy a utilizar 42, antes había, pues bueno, voy a hacer 42, igual que antes. Y colocamos otra, bueno, vamos a colocar otra. 42. Voy a coger todas, y las voy un poquito más hacia aquí. Vale. Y ahora cojo todas otra vez, y las voy a duplicar. Las duplico, y las duplico. Algo, tal que así. Vale. Ok, ya tenemos todas las palomitas, todas las maíz. Voy a meter todas en una carpeta, en un grupo nuevo. Vale. Pero si quiero, pues ir girando alguna, ¿no? Para que no sean todas en la misma dirección. Si podrían girar, ¿vale? Solo esta. Visión, transformar. Moventa a la derecha. Esta. Control T, si no, ¿vale? Encresivo apretado para que vaya. Esta. Control T. Encresivo apretado para que vaya bastante recta. Epa, está más hacia aquí. Vale. Esta, unos simples. Venga, esta para abajo. Esta otra. Control T. Control T, perdón. Con el shift apretado. Hacia arriba. Enter. Esta. Control T. Vale. Si tenemos activada esta opción, seleccionar automáticamente, cuando hago clic en una vella, ya me va a ir a la capa correspondiente. Control T. Completamente. Hacia allí. Ahí está. Control T. Epa. Control T. Clicamos así. Aquí. Control T. Y control T. Porque si en vez de control T le damos a la de mayúsculas y T, pues me va la herramienta texto. Vale. Entonces control T. Y ahora, vamos a control clic y control T. Vale. Clic aquí. Y ahora control T. Giramos. Estas están todas en el mismo lado. Clic. Control T. Está para abajo. No está para allí. Enter. Clic aquí. Control T. Y esta. Para arriba. Enter. Y esta última. Igual que voy a hacer. Control T. Debajo. Vale. Ahí están un poquito todas las palomitas. Vale. Y este va a ser. Vale. Este va a ser. El fotograma normal. Vale. Este va a ser. Esto es la línea de tiempo. Si no tenéis ahí la línea de tiempo. Pues ventana. Línea de tiempo. Y le voy a dar a la opción de. Crear animación de cuadros. Vale. Esta es. La primera animación. Que va a estar. Pues. Así. ¿No? Vale. La segunda animación. Vale. Ahora vamos a coger esta palomita. Y también. Pues duplicarla. Vale. Como hemos hecho. Con las maíces. Vale. Aquí están. Escojo las cuatro. Y las voy a duplicar. Yo las cojo las ocho. Vale. Y las duplico otra vez. Vale. Vale. Voy a poner. Todo esto. Dentro de una carpeta. Que se llame. Palomitas. Y a esta le voy a poner. Maíz. En nombre. Vale. Voy a ir cogiendo una a una. Estas palomitas. Y las voy a cambiar un poquito. El ángulo. El ángulo también. ¿No? La angulatura. Como antes. Con las maíces. Y aquí no hace falta. Dar la tecla shift. Porque. Bueno. Las voy a. Hacer un poquito. A oleo. ¿No? Da igual. Pues me da igual. Que no estén. Rectas. ¿No? Por eso no doy. A las de clas shift. Voy a cambiar. Pues aunque sea un poco todas. No. Ok. Están todas. Vale. En el primer. Fotograma. se tienen que ver así todas las maíces voy a mover un poquito esta que tampoco me gusta voy a poner torcida porque no también alguna así torcida antes la he hecho a 90 grados pero no sé no tiene por qué ¿no? y esta es la última venga este es el primer fotograma hacemos un segundo fotograma vale y por ejemplo quiero que desaparezca esta y aparezca la palomita esa misma está por aquí vale casualidad vale ya hemos acertado vale ya está uno y dos una nueva en este caso quiero que desaparezca pues este no está muy cerca igual uno de los de arriba venga este de la esquinita y ahora voy a buscar ese de la esquinita que puede ser este estoy mirando aquí el icono pequeñito a ver si sea cierto vale siguiente fotograma en el siguiente pues por ejemplo voy a decir que esta palomita no está al lado de la otra esta de aquí bueno esa misma y voy a maíz y vamos a ver y vamos a ver si este vale un fotograma vamos a coger ahora un maíz de arriba a ver si la de arriba el todo bueno esta es casi la de arriba el todo se oculta y tiene que aparecer la palomita que está justo ahí no esta sí vale ya tenemos cinco fotogramas vamos a ver si va bien la cosa uno dos tres cuatro vale esta venga esta ahora que la busco más o menos esta vale lo he hecho estas dos a la vez en el mismo fotograma sin darme cuenta en vez de una en una bueno puedo dejarlo así puedo cambiarlo bueno voy a cambiarlo para ir de una en una a ver ahora cuatro cinco venga hacemos uno nuevo y ahora sí o sea no no sé cuál había cogido exactamente pero bueno voy a coger una de este lado ahora a ver si cojo la de abajo del todo que esta que estará por aquí esta vale que desaparezca esta y que aparezca esa palomita debajo del todo a ver si es esta esa vale uno otro vale nuevo venga una más esta y voy a maíces esta quizás no esta no esta esta no vale venga una nueva la de al lado que será esta vale ya está otra más venga nuevo me quedan menos no venga esto de aquí voy a maíces no 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 esta sí venga ya está vamos a coger otra vemos vemos nuevo hemos dicho esta y esta venga nuevo fijaos que si no os olvide hacer un fotograma pues al final es un poco a dos son eh voy a hacer esta que aparezca que aparezca esta vamos a coger ahora aquí la de la esquina de todo que creo que es la primera verdad una nueva vamos a ver si vamos bien uno no está aquí otra me falta esta que va a ser esta y esta, vale, uno nuevo, ya no se las que quedan, la verdad, vamos a quitar esta, de ahí arriba, hay tres, y aquí, no, esta, venga, una más, ahora ya pues, la que toque, esta, esta, ah, esta, venga, maíz, la segunda por arriba, a ver si es esta, perfecto, una nueva, estoy bien, maíz, vale, cual queda, venga, esta, voy a ir en la anterior, a ver, esa, venga, esta, en la izquierda, esa, vale, nuevo, quiero buscar esta, y la palomita, de ese lado, que ya faltan pocas, esta, lo nuevo, esta, no, voy a cogerme estas tres, que si no, pues luego quedan demasiado seguidas, vamos a ver, esta, igual mejor la del medio, esta, no, con esta, no, con esta, vamos a ir aquí arriba, venga, a ver cuál es esa, esta de arriba, y en maíces, la de arriba, esta, una nueva, ahora sí, una de estas dos, esta, esta, uno nuevo, esta de la esquinita, y esa de la esquinita afuera, uno nuevo, pues, esta afuera, y esta, sí, vale, vamos a ponerlo, ahora, a ver si está todo correcto, voy a coger todas, escojo todas, vale, con el shift, y les voy a poner, 0,2 segundos, y vamos a dar al play, vale, parece que sí, que funciona bien, voy a parar, y le voy a dejar, la opción infinito, para que, se repita esto todo, todo el tiempo, no, primero lo voy a guardar, como psd, bueno, lo voy a guardar aquí, materiales, como psd, y ahora lo vamos a guardar, un gif animado, escogemos gif, en el mismo sitio, guardar, ok, no hace falta, tocar nada, que sea transparencia, y bueno, no queríamos a blanco y negro, no, y, bueno, así estaría hecho, aquí,